Ya te dije, ya te dije, no estés molestando, no todo va a la pensión, va si te lo gastas allá con las otras viejas, ya te dije que no, bye Me duele mucho, ay no me puedo levantar, y el suelo está bien caliente y eso que todavía no entra en la clavícula ¿Qué hago? Ah, ya sé, marcaré a Fantasías Melisa, bueno, Fantasías Melisa, necesito que me vengas a ayudar, me acaban de atropellar, estoy tirado, sí, aquí te espero ¿Me marcaste? Sí, 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 es que me atropellaron y el chofer se fue a la fuga Como que hace mucho calor, ¿no? Sí, y eso que todavía no entra bien, bien la clavícula ¡Suscríbete al canal! ¿En qué parte es donde te duele? Aquí abajo Ok, ahí va Una, dos, tres ¿Cómo te sientes? ¡Wow! Ya no me duele nada Ya hasta puedo brincar, mire Ya no me duele nada Ya sabes, cuando se te ofrezca Y cuando lo necesites Fantasías me dice Las 24 horas Fantasías me dice ¡Bravo!